El grupo de caballería mecanizada número 36 Yaguachi celebró un aniversario más del arma de caballería blindada. Varios eventos se realizaron en honor a su patrono San Jorge. El ejército ecuatoriano y específicamente el arma de caballería blindada escogió el día 23 de abril para festejar su día. En tal virtud en todas las unidades del ejército que pertenecen a esta especialidad que es la caballería blindada, está realizando ceremonias conmemorativas. En el evento se efectuaron condecoraciones a quienes pusieron a disponibilidad su servicio. Se ha considerado condecoraciones que ustedes vieron ahí al personal militar. Se realizó la salida con la disponibilidad de miembros de nuestro ejército que ya cumplieron su tiempo de servicio. Y se otorgaron insignias a personal de la fuerza de resistencia. Cada arma, cada especialidad, en este caso caballería blindada, tiene ciertos requisitos para el personal miembro. Es decir, es una motivación. En la ceremonia estuvo presente el jefe del batallón de infantería, Mayor Galo Molina, quien habló sobre los controles que se están ejecutando en la frontera norte. Como ustedes ven, se ha logrado o se está erradicando todo lo que es cultivos ilícitos de coca o amapola, de tal manera que nuestro país esté totalmente libre de ese tipo de sembríos. Fue claro en señalar que el contrabando de combustible continúa siendo un verdadero dolor de cabeza. Bueno, siempre hay novedades. En la frontera norte, pues es una frontera que siempre existirá el accionar de elementos que delinquen en la frontera. Siempre va a haber novedades porque, desgraciadamente, aún hay gente que está dedicada a ilícitos como son el contrabando. Dijo que los operativos en conjunto con policía y aduana han dejado buenos resultados, pero falta mucho para controlar este tipo de delitos. Claro, nosotros estamos aportando y de una manera coordinada con todo lo que es la Policía Nacional, de tal manera que la ciudadanía se encuentre y se sienta tranquila y que el país se desarrolle en cuanto tenga la suficiente seguridad que todo lo que son miembros del Ejército y de la Policía Nacional podemos darles. Lo preocupante es que en la zona limitrofe el narcotráfico está ganando fuerza, que por ahora tienen una dura lucha. En Ibarra, Enrique Bordilla, Prisma Informativo.